Muy, muy, muy buenos días y bienvenidos al episodio 684 del Cafecito Inmobiliario con Mari Martínez, Ana, María, que nos acompaña también hoy, Vivi, Marta, Karina, Carlos, Maricela y Daniel. Tú y yo teníamos tiempo que no estábamos juntos en el cafecito. Estás en mute, creo yo. Voy a poner aquí esto aquí más. Muy buenos días. Teníamos tiempo que no estábamos juntos aquí compartiendo en el Cafecito Inmobiliario. Buenos días, bienvenidos a todos. Feliz martes, señores, para todos. Qué buena está esta sala, Orlando. Miren esta cantidad de personas que tenemos en la sala. Tenemos en el waiting room, ¿verdad? En todo lo que es la parte backstage, esperando por entrar, porque hoy estamos aquí como todos los días para compartir, pero tuvimos una sesión, Orlando, espectacular el día de ayer, la cual vamos a estar conversando, ¿verdad? ¿Aprendizaje sobre qué, Orlando? Esta sesión de ayer que tuvimos con el grupo Elite, todos ustedes pertenecen a ese grupo Elite, en el cual tratamos de llevar cada dos o tres semanas un invitado especial. Ya tuvimos a Emilio Betancur. Producción, si por favor pueden poner el enlace de los TED Talks de Emilio Betancur para que lo vayan conociendo. Emilio va a estar, de hecho, en nuestro retiro inmobiliario y queríamos presentárselos al grupo Elite, que ustedes le hicieran preguntas, que se prepararon la semana anterior para hacerle ciertas preguntas. y fue tan especial, tan, tan, tan especial para mí, y sé que lo fue para ustedes, que ayer en plena sesión, después de que terminó la sesión, dijo, esto tenemos que compartir, parte de lo que aprendimos el día de hoy tenemos que compartirlo en el cafecito, e hicimos entonces, hoy estamos haciendo una sesión especial, teníamos otro tema para hoy, pero dijimos, no, demasiados aprendizajes con Emilio el día de ayer, Emilio Betancur, que lo pueden encontrar en el TED Talks, que iban a poner en producción el enlace, y que afortunados somos el que nos va a acompañar en el retiro inmobiliario. Aquí está la producción. De hecho, por supuesto, el hecho de invitarlo al retiro inmobiliario, quiere decir, ya sabemos, por supuesto, quién es Emilio Betancur, venimos investigando también para conocerlo todavía mucho más, pero el tener la oportunidad, ese privilegio el día de ayer, en esa sesión de C5 Elite, de poderle hacer preguntas, que no fuese el TED Talk, lo que es esa conferencia script elaborada, sino lo que es poder entender realmente y hacer esas preguntas, Emilio. Fue muy conmovedor, la audición, la verdad que fue muy emocionante, muchísimos aprendizajes, y como bien decías, Orlando, estamos aquí el día de hoy para poder compartir con todas las personas que nos acompañan de diferentes partes de los Estados Unidos y del mundo, ¿verdad? Aprendizaje del día de ayer. Adelante, Orlando. Aquí estamos, como están viendo, pueden ir a retiroinmobiliario.com, y ahí pueden aprender un poquito más de quién es Emilio Betancur, conferencista y coach motivacional, avalado por International Coaching Federation, sobreviviente del cáncer, ultramaratonista y primera persona adaptada a participar en un reality show, influenciador con más de 3.3 millones de seguidores. Obviamente vamos a tener a George Harris y más invitados, pero es importante que escuchen esa sesión de TED Talk, que en estos momentos la producción está poniendo en pantalla. De verdad que fue muy, pero muy, muy, muy inspiradora. A mí me tocó muchísimo esa sesión del día de ayer. ¿Quién nos emocionó con esa sesión el día de ayer, Orlando? Así es. De hecho, hubo lágrimas, tanto de tu parte como de mi parte, como de muchas personas el día de ayer, y de las lágrimas no eran de tristeza, sino de emoción, literalmente. De emoción. Conectamos emocionalmente muchísimo con Emilio. Orlando, a mí me sorprendió. Yo no sabía la edad de Emilio. Soy honesto, no sabía la edad de Emilio. ¿Qué edad tiene, Orlando? 26 años. Así es, solamente 26 años. Increíble, increíble la madurez y todos los aprendizajes, ¿verdad? Que ha tenido Emilio a raíz de todo lo que ha pasado en su vida sobreviviente, como dijiste, Orlando, del cáncer, no una sola vez, varias veces, ha recaído. Y, por supuesto, cómo él pudo comunicarnos y, además, con una sonrisa siempre, con una sonrisa durante toda la sesión. Y esa voz de locutor que tiene, además. Espectacular, de verdad. Así es, entonces, compartan el episodio. ¿Te parece si le damos la bienvenida a las personas que están aquí? Vamos a darle la bienvenida a las personas. Por favor, compartan las personas que ven valor. Me quitaste mi trabajo. A ver, adelante, Estefan, y díganle usted. Adelante. Buenos días, señores. Buenos días, de verdad que tremendo. Y quiero que hoy compartan la sala, porque estos aprendizajes están demasiado poderosos y valiosos. Así que compartan el enlace de YouTube. Y, por supuesto, ¿qué tienen que hacer? Compartir el enlace, darle like y suscribirse al canal de YouTube de C5 Global. Adelante. Muy bien, muy bien. Entonces, le damos la bienvenida a Carlos desde México, a María desde Miami Lakes, desde, vamos a ver, desde Orlando, a Esther, desde Hollywood, a Tommy, saludos a, también, vamos a ver, se me pasa muy rápido aquí, desde Nashville, Explore. También saludamos desde Naples, a Liz, al igual que saludamos desde Weston, a Marta, desde Miami Beach, a Diana, desde Tallahassee, a Marta, también otra Marta. También saludamos desde, vamos a ver, se me pasa aquí desde Forloder, de la Sandra, que tuve la oportunidad de verla en Dielser hace unos días, en For Myers, a Roberto, también desde Fontainebleau a Pedro, muy buenos días. Saludamos de República Dominicana a Juan Carlos, desde El Doral a Estela. Así que comencemos entonces ya con esta sesión del día de hoy tan, tan extraordinaria, tan importante. Voy a comenzar conmigo, después Dani le pasamos la palabra a alguna otra persona. Yo quiero comenzar con una frase que a mí me tocó mucho, que tiene que ver sobre todo con los agentes inmobiliarios. También me tocó mucho por mí, ¿ok? Pero sobre todo para que la gente que en este momento está pasando por una situación profesional difícil, en el cual él dice, vivir sobre las expectativas es muy doloroso. Vivir sobre las expectativas es muy doloroso. Para mí esa fue la que más me impactó desde el punto de vista profesional y a la gente inmobiliaria. Y esa fue, incluso se me trancó la voz el día de ayer hablando de eso. Porque yo veo muchos de ustedes, muchos agentes inmobiliarios, con una gran expectativa en muy corto plazo, con muy poca inversión de tiempo y dinero. Esperan que con dos, tres sesiones de conversaciones o con dos o tres prospectos, generar lo que genera una persona que trabaja un año o una persona que se ha preparado por mucho tiempo. Entonces es muy doloroso porque lo veo en ustedes, yo hablo con ustedes a diario. Y siento el dolor de muchos de ustedes por las expectativas incorrectas, por la falta de preparación e inversión de dinero y tiempo. Entonces, no es que no tengan metas grandes, es que las metas deben ser congruentes con mi inversión de dinero y tiempo. Y es un constante dolor vivir sobre esas expectativas que hasta que no se cumpla esa inversión de dinero y esa inversión de tiempo, las probabilidades de que se logren son muy bajas. Y yo también me vi reflejado ahí porque mi mamá si está aquí en el cafecito el día de hoy, yo por muchos años he llorado a veces mi frustración. Todos nos frustramos, que era el segundo punto de él. Todos tenemos frustraciones, era una de las preguntas que ustedes le hacían. Todos tenemos frustraciones, no importa el nivel que esté, es aprender a manejarlas. Y que si tienes una frustración, no te frene. Lo contrario, que te impulse aún más. Adelante, Salud. Yo quiero aprovechar, Orlando, aquí a las personas que tenemos que nos están acompañando en YouTube. De hecho, acaba de levantar el micrófono Karina, que nos acompaña. ¿Desde dónde, Karina? Desde Houston, Texas. Desde Houston. Carlos Acosta, ¿desde dónde, Carlos? Carlos, creo que no ha subido a la sala. Desde Atlanta. Marisela, ¿de dónde nos estás acompañando tú? Desde Washington, D.C. Desde Washington, D.C. Marta, ¿y tú estás en dónde, Marta? Virginia. Virginia también. ¿Bibi Vargas, en dónde? Estoy aquí en Quilipo. En Naples. Si no tienes audio en este momento, Vivi, Ana María está por aquí en lo que sería Miami-Dade County y Marín Martínez también. Y esta simplemente es la acotación en estos tipos de grupos, de sesiones que tenemos, por supuesto, son personas en diferentes partes de los Estados Unidos y del mundo, porque las estrategias que nosotros hablamos, muy específicamente en esos grupos elites, son aplicables. No importa en dónde tú te encuentres. Y entonces me encanta que estén el día de hoy y que tengamos una sala hoy. Viene, en este caso, heterogénea, ¿verdad? Desde el punto de vista geográficamente de dónde se encuentran. Así que comenzamos contigo, Karina. ¿Qué puedes relacionar? Y yo quisiera el ángulo de ustedes como agentes. El ángulo de ustedes como agentes. ¿Cómo te puedes tú identificar? ¿O te identificaste con esa frase que comentó Rando en este momento, Karina? Mira, Dani, bueno, ya tengo un año y medio con el equipo, trabajando, aprendiendo, transformándome. Y el domingo, o sea, esta sesión estuvo muy buena para mí. Yo el domingo en la mañana decía, Dios, ya me queda solo una semana el Challenge, donde le estoy dando más de lo normal, donde estoy saliendo a mi zona de confort. Y el resultado o esa expectativa que tengo no me llega, ¿no? Y decía, ¿será para qué voy a trabajar esta semana, no? Y luego que escucho yo a Emilio, yo digo, pero bueno, si este señor se ha levantado tantas veces y no los repetimos, porque lo más importante es que no los repetimos. ¿Cuántas veces no nos decimos? Y ayer lo decía él, no te enamores del resultado, enamórate del proceso. Lo dice Estudani, lo dice Orlando. Pero ciertamente hay momentos donde nos sentimos frustrados, decaídos. Decimos, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Y justamente la expresión de vivir sobre las expectativas de lo que quiero es doloroso, porque sencillamente me doy cuenta que me falta aprender más. Nada, o sea, y lo decimos. ¿Qué tengo que hacer más llamadas? Así que yo ayer dije, aquí lo que hay que seguir es con mis conversaciones en ventas y ya cerrando la noche, casi a las 7 y algo, estoy más cerca de lograr lo que estoy buscando. A las 9 tengo un Zoom muy importante. Entonces es no dejarse llevar, es vivir ese resultado, es entender de que si no nos esforzamos, que si no hacemos el trabajo, va a ser más difícil lograrlo, definitivamente, porque no va a llegar solo. Y yo creo que son cosas que no es que no habíamos escuchado anteriormente, como bien lo estás diciendo, es un recordatorio, pero suena muy bonito. Claro, no te enamores el resultado, enamórate, pero suena bello. Sí, me enamoro el proceso. Pero cuando estoy ahí en ese proceso, cuando me estoy hundiendo, cuando no consigo el resultado, cuando lo consigo es rechazo, rechazo, o simplemente todavía no veo esa luz al final del túnel, es donde comienzo a dudar el proceso, donde comienzo a dudar el entorno, donde comienzo a dudarme a mí mismo. De uno mismo sacudando. Es ese recordatorio de, ah, espérate, estamos en el camino correcto. Pero lo bonito del día de ayer fue que nos puso en perspectiva. En perspectiva, totalmente. Donde una persona que desde los 13 años, como él dice, a los 13 años, él habla, dice a papá Dios y le dice, si tú existes, asegúrame que no voy a tener cáncer. Y él ha tenido por los próximos 13 años, ha subido, ha bajado, se ha recaído, se ha mejorado, se ha recaído, ha mejorado. Y poner en perspectiva realmente, estoy hablando del punto de vista profesional, y sé que muchas de las personas que nos escuchan el día de hoy tendrán otros problemas personales. Y no estoy hablando de la parte personal, estoy hablando de la parte profesional. Es en perspectiva de que la transacción que se te cayó, el cliente que se retrasó, el cliente que no asistió a la reunión Zoom, las conversaciones que no tuviste. Son simplemente para mejorarte. Él habla del dolor no es malo, es una bendición. Y el que gana realmente es el que está dispuesto a soportar ese pequeño dolor profesional. Orlando decía también que el dolor tenía la magia de cambiar. Correcto. Era una de las frases que él decía. Vamos, Karina, vamos a darle, vamos a darle, a palabra, vamos a ver, Marisela, a ver, en tu caso, ¿qué fue lo que te llevaste el día de ayer de Emilio? Bueno, después de este challenge, porque realmente también ha cambiado mi vida este challenge, yo tenía una cantidad de clientes. Y cuando hablé con ustedes y me acuerdo, Orlando, tú me dijiste, Marisela, debes seleccionar. ¿Te acuerdas lo que dice Emilio? Yo no sabía que tenía ego. ¿Y por qué? Porque yo dije, tengo cantidades de clientes, ¿qué voy a hacer con ellos? Pero cuando comencé a analizar de que ese cliente no era para mí, porque yo estaba enfocada en clientes de 500 mil y estos clientes todos estaban por debajo de 500 mil. Entonces, tú tienes ego cuando tratas de controlarlo todo. Y pude identificar que tenía ese ego y comencé a soltar. Y yo dije, bueno, ahora voy a cerrar los ojos, voy a soltar y voy a delegar. Entonces, envié varios de esos clientes a una compañera, Marisol Osorio, que vive en Orlando. Y la sorpresa es que la tranquilidad, que ella me llama y me dice, amiga, ¿sabes una cosa? Estoy cerrando dos. Mira los contratos y me envía ella los contratos. Entonces, yo comienzo a identificar que tenía ego porque hay personas que son mejores que tú. Y no quiere decir que tú no seas buena. Es que ese no es el área que te corresponde. Yo tenía ego. Muy bien, excelente. Eso también lo hablamos el día de ayer. Ayer, a ver, a ver, Mari, Mari Martínez. Entonces, hablamos del ego. Hablamos entonces de las expectativas. ¿Qué más? Ajá, ahora hablamos, atamos todo esto, Orlando, que fue impactante. Realmente fue impactante esa presentación del milio ayer. Y yo ato la frustración como una emoción que nos puede impactar en nuestra vida. Pero tenemos que analizar. Todos somos agentes de real estate y todos pasamos por frustraciones a veces hasta diario. Pero cuando tomamos esa frustración, la analizamos, vemos qué es lo que nos está frustrando para un cambio positivo. Ese mensaje que dijo Emilio fue impactante. Aceptamos y yo la tengo incluso, la anoté. Al identificar la causa de la frustración, aceptamos nuestras emociones. Usarla como motivación para establecer metas claras. Y esto nos pasa a nosotros a diario. Pero como tenemos en este entorno, tenemos unas metas claras. Por supuesto, la frustración nos toca, pero que sea la gasolina para seguir adelante. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Entonces, yo quiero decir una más, una más, una más. Que fue la que literalmente no me permitió hablar. Sí. Porque todos pasamos por situaciones de presión. Y creo que lo dije anteriormente. Nunca vamos a dejar de estar en situaciones de presión siempre y cuando queramos crecer. Siempre y cuando queramos ayudar a más personas. Siempre y cuando queramos tener más valor en la casa y en la parte profesional. Y él mencionó la frase es, es liberarte de la necesidad de tener que controlar el resultado. Para mí esa fue como que me echaron un balde de agua fría y estaba muy caliente. Es la realidad. ¿Ok? Porque él dice, no lo puedes, no puedes, de verdad, hay muchas cosas que no puedes controlar. Y creo que ayer llegamos a la conclusión de que lo único que uno realmente puede controlar, lo único, es tu actitud frente a lo que sucede, bien sea positivo o negativo. Y ese recordatorio para mí fue muy útil. Para mí. Y sé que para cada uno de ustedes lo es muy útil. Y él dijo, hay una fuerza mayor, él cree en una fuerza mucho mayor a la cual él le da ese control. No quiere decir que uno no va a hacer lo que tiene que hacer. Uno se enfoca en el proceso. Y él decía, proceso, proceso, proceso. No enfocarte en el resultado. Yo el control del resultado se lo doy a una fuerza mayor. Adelante, Sala. A ver, ¿quién quiere? Yo quiero compartir las frases conmigo. Vamos con Ana Vega. Ana, ¿tienes audio? Sí, tengo. Adelante, Ana. Buenos días. Gracias, Ana. Fue un regalo para nosotros. Si esos 15 minutos de Emilio nos han transformado a todos, ya no se imaginarán los 60 minutos que vamos a tener con ellos en el retiro. En el retiro, sí. O sea, gracias, gracias, porque viene en el momento justo. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Porque estamos en este challenge y estamos queriendo controlar ese resultado. Y como él decía, enamorémonos del proceso. Enamorémonos de todo lo que estamos haciendo, porque al enamorarnos el resultado va a venir. Y como siempre ustedes nos dicen, que todo lo que estamos haciendo es por transformarnos. Nos estamos totalmente transformando dentro de ese proceso. Pero yo les decía algo que lo tengo que decir en Sala, porque ayer no solo aprendimos de Emilio, sino que tanto Orlando como Daniel nos demostraron, y esto quiero que lo escuchen todos, que realmente ellos también están involucrados en nuestros resultados, en nuestros procesos, en nuestras frustraciones. Porque ayer, cuando estábamos con las lágrimas, estábamos muy tocados, tú dijiste algo, Orlando, que fue sumamente impactante para mí. Lo dijiste en inglés, pero te lo traduzco. Uno no llega al nivel de las expectativas, sino que llegas al nivel de tu preparación. Gracias. Claro, como tú dices, Orlando, nosotros estamos tratando de llegar a resultados extraordinarios, pero ¿cuánto es el esfuerzo que le ponemos? Todo lo que ustedes nos dicen. Y ahí es donde tú, con Daniel y tú, están compartiendo que ustedes tratan que nosotros lleguemos sumamente lejos. Ustedes no dicen cómo hacerlos, pero ustedes no pueden hacer que nosotros hagamos. Y ahí también la frustración de ustedes. Entonces, yo les agradezco de corazón. Yo sé que todos los que estamos en el IT salimos de ayer con un regalo enorme, y se los agradezco a ustedes, porque no solo salimos con este regalo, sino que con el regalo de saber que ustedes están totalmente comprometidos con nosotros. Los queremos. Gracias, 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 Ana, por ese comentario. Yo quiero aportar, Daniel. Adelante, Vivi. Sí, de las cosas que decía Ana Vega, y bueno, agradecerles primeramente a ustedes. En verdad, ayer fue una sesión transformadora. Y de las cosas que más me impactaron fue cuando Orlando le preguntó, ¿cómo hiciste para no perder la fe? ¿Qué te impulsó para seguir adelante? Y la respuesta de él fue dejando el ego atrás y entender que nosotros no tenemos el control de nada. El único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y aquí va esta frase que a nivel de negocios es lo que yo creo que todos debemos de practicar. Y él dijo que nosotros debemos trabajar en el proceso. El soltar el resultado es lo que nos da la paz. Y eso me remonta a procesos que he pasado, en donde muchas veces no llego al resultado, me frustro. Muchas veces he llamado a Orlando, que agradezco que me escuche, y le digo a Orlando, no puedo más. No llego al resultado, pero definitivamente la transformación vale la pena en todo este proceso. Y la sesión de ayer en verdad tocó mi corazón. Definitivamente. El de todos nosotros. Máximo. El de todos nosotros, así es. Muy bien, muy bien. Gracias, Vivi. De verdad que también yo obviamente he visto las frustraciones por las que tú pasas, pero es bueno también las personas que nos siguen en el cafecito ver que si detrás de todos estos éxitos, detrás de todos estos logros, detrás de todas estas transacciones, siempre hay frustraciones. No todo es color de rosa. Y ese otro color es muy bonito, como él lo repito. Él decía, la lucha, el dolor no es malo, es una bendición, porque el dolor te cambia, el dolor te transforma. ¿Ok? Así que veámoslo como eso, como un verdadero, como una verdadera bendición. Y después él decía, el que gana es el que está dispuesto a soportar ese dolor. El que está dispuesto a soportar ese dolor. ¿Sabes qué? Venimos, Orlando, hablando durante los últimos tres episodios, es decir, ayer, el lunes, jueves y viernes, sobre lo que es cambio de mentalidad, sobre lo que es mindset, ¿verdad? Cómo redefinir la forma como estamos pensando. Claro, cuando yo ahora comienzo, y eso es lo que yo más me llevo, de toda la sesión, por supuesto, es cómo él ha sido capaz de reprogramar cosas que normalmente las consideramos negativas como positivas. Cuando yo comienzo entonces a ver o atar a reprogramar esa frustración, ese dolor como algo positivo, ahora entonces digo, claro, es que esto no es que es parte del proceso, es que lo busco. Qué bueno, es como cuando hablamos también de los no, de que cada no se acerca más a un sí, de que ese rechazo te va haciendo más fuerte, te está haciendo ese callo mental. ¿Por qué? Porque tiene la magia de cambiarte. Tiene la magia de cambiarte. Entonces, claro, ahora lo estoy recibiendo con muchísima alegría. Es completamente diferente. Entonces, de nuevo, y por eso para nosotros es tan importante en este tipo de grupos como Elite, donde ya los hábitos ya los tienen, estructuras las tienen, ya están hablando de otras estrategias, otras técnicas, el que no está nada más ahí, está en la parte mental. Si no aprendemos nosotros a reprogramar y a tener conexiones diferentes, simplemente decir, la técnica y la estrategia están ahí, pero ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué simplemente muchas veces hasta lo que quiero es soltar de rendirme en el sentido de, ¿sabes qué me quiero rendir? No aguanto más. Ok, en lugar de mantenerme ahí, de mantenerme en esa fila. Así que, para mí, de verdad, que una sesión espectacular. Y ver la cara de ustedes, la alegría de ustedes en la sesión de ayer fue espectacular. Así que, Lourdes Moscoso, tú estás aquí con nosotros desde Atlanta. A ver, Lourdes. Buenos días. De verdad que para mí fue varios aha moments. Creo que no he podido dormir. He escuchado y he escuchado las grabaciones y de verdad que yo les contaba a todos mis compañeros de Elite que cuando yo llegué a Retiro en octubre del 2022, yo venía cansada, venía cargada de Real Estate, quería renunciar a Real Estate, yo quería dejarlo todo. Pero algo me decía, anda al Retiro, ve al Retiro. Yo le pedí a Dios, yo le decía, por favor, dame una guía, ya, lo voy a vender y voy a seguir mi vida tranquila, voy a volver, voy a hacer otras cosas. Y cuando llego a Retiro en el 2022, dije, wow, esto era lo que yo quería. Daniel, tú hablaste cosas de que todavía falta crecer. Yo estaba en mi zona de confort y tú abriste tanto, tanto, me emocionaste, me volviste a dar sueños, o sea, a seguir soñando. Entonces yo dije, wow, todavía me falta mucho más. Pero en toda esta transformación hay mucho dolor. Y desde que entré con todo en enero, al Retiro de enero del 2023, yo lo entregué todo. O sea, mucho, pero mucho dolor entre un Retiro al otro Retiro, porque son transformaciones de Retiro en Retiro. Y había mucho dolor en mí y yo un año de dolor, ¿ok? Entre uno y uno y otro. Y cuando Carolina me dice, mira tus resultados. Yo no hubiera visto que yo ya había llegado al millón, ni tenía ni idea que había llegado. Entonces yo decía, gracias Carolina, porque todos en verdad en equipo, gracias a también, bueno, obviamente a Daniel, a Orlando, pero todos, el equipo en sí, todas las personas que están, los líderes, o sea, han ayudado y forman parte y suman a nuestro dolor. Y ellos nos abrazan, nos dicen que sigamos adelante. Llego en enero de este año. Bueno, me voy a unas buenas vacaciones primero, ¿no? Y entro en esto, wow, qué hermoso, qué lindo de poder ver después de todo ese dolor, la magia que ayer nos dijo, es magia lo que el dolor te da, una magia, ver esos resultados sin esperarlos. Yo la verdad no me esperaba tener estos resultados, pero ayer fue como respuestas a muchas cosas que nosotros nos veníamos diciendo, pero necesito la respuesta, estamos en el buen camino. Estos son caminos de verdad que edifican, caminos que con fe nos van a transformar. Y sí, estamos en el camino correcto. Yo creo que respuestas a mi vida han llegado ayer, y sí, seguimos, no nos vamos a salir de la línea, porque realmente, como dicen, tenemos estructura, tenemos el conocimiento. Vamos por más conocimiento, por más preparación, pero con algo más, o sea, soltar el ego y decir, ese es el camino que tenemos que llegar, sin esperar resultados. O sea, las expectativas están ahí. Muchas gracias. Y tus resultados, Lourdes, porque eso, y eso es lo que quería contar, cada uno de ustedes que está en Ili tiene, por supuesto, tiene el track record de resultados, ustedes lo tienen. Ahora, fíjense lo importante, como una sesión, y esa sesión fueron, creo que la intervención de Emilio habrán sido 20, 25 minutos, 20, 25 minutos, cómo cambia completamente la forma como estamos viendo nuestro negocio y nuestra vida. Ok, entonces, nuevos ángulos, y por eso es tan importante, por ejemplo, en el retiro, muchas personas están preguntando, wow, cómo podría yo ver de qué están hablando, Emilio Betancourt, justamente lo vamos a tener con nosotros en el próximo retiro. Ese es el trabajo, Orlando, que hacemos de a quién podemos traer, que pueda simplemente con un ángulo diferente mostrar, ¿verdad?, cómo tenemos que comenzar a reprogramar y a comenzar a ver nuestro negocio y nuestra vida de forma diferente. Así que, Lourdes, ver esa emoción en ti, a mí me emociona muchísimo ver la emoción en ti y la emoción en cada uno de ustedes, porque, de nuevo, ustedes la producción la tienen, ustedes tienen la estrategia, tienen las técnicas, tienen la habilidad, pero cómo cada vez ustedes se van conectando más con otra parte del proceso. Así que, gracias, Lourdes. Vamos con Marta Lluvis. A ver, Marta. Bueno, a mí me encantó y de verdad que, como siempre, cada capítulo de mi vida con ustedes cambia. Eso es increíble. Entonces, por ejemplo, él dijo una frase que me encantó, donde decía, Dios bendice al que encuentra laborando. Y cada quien carga su cruz. Si lo vemos en el plano personal, enfermedades, divorcio, falta de dinero, atropello, bueno. Pero en el plano laboral, que es nuestro plano, cada uno carga con la cruz de que el cliente no me contestó, que la lista de los 50 no me sirve, que no llega a la segunda sección. Y a medida que tú vas desechando todas esas cosas que te frustran, te das cuenta que vas creciendo de una forma increíble. Yo, por ejemplo, apenas empecé. Yo no tengo un año con C5 y mi vida es otro mundo a lo que era anteriormente. Tanto en el plano emocional, porque yo vivo contenta. Siempre vivo contenta, pero ahora vivo más contenta. Y el plano laboral, yo veo que produzco. El chale me ha dado duro. Eso me tiene. Diría que pudiéramos pensar que estoy frustrada, pero no. Tengo, de verdad que de pronto si no llego a mi meta, sé que en el futuro muy cercano voy a estar en muy buena posición. Entonces, ayer alguien me dijo, mi hija Sharia me dijo, mami, alguien del equipo está frustrado, está triste, está preocupado. Me acuerdo mucho a Roberto. Y yo dije, no, no, no. Y yo se lo cojo mañana, hablo con él, porque no nos podemos dejar frustrar porque no nos salga algo inmediatamente. Hay que pensar es futuro. Seguir laburando, como dice él, ese dolor lo amo. Ya yo quiero seguir sintiendo ese dolor permanentemente. Porque cada dolor es un parto. Vamos para adelante, vamos a sacar. Marca, quiero que repitas la primera frase, por favor. La primera frase que comentaste es, donde él decía, que Dios bendice al que encuentra laburando. ¿Qué significa eso? Tenemos que trabajar, darle duro. La única forma, ¿no? La única forma. Total, total. Nadie dijo que era fácil. Eso, simplemente, tengo que tomar acción, ¿no? Si no tomo acción, definitivamente no va a venir. Y esa magia no va a venir, ¿no? Así que gracias, Marta, por compartir eso. Tú estás súper, 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 dame un segundito, Carlos. O sea, Pilar estaba súper, súper, súper atenta el día de ayer. ¿Quién la acaba? ¿Quién la acaba? ¿Quién la acaba? Yo, Pilar, la conozco más que todo por la parte técnica. Pero ya te vi muy, pero muy, incluso escribiéndome. Te hará un poquito de tu experiencia el día de ayer en esa experiencia el día de ayer. Un segundito, Pilar, si puedes bajar el volumen de tu computadora. Espera, que no tengo experiencia en eso. Ahora sí, ahora te escuchamos perfecto. Adelante. Ok, ok, es que es mi primer día aquí en la sala. Vamos adelante, bienvenida, porque además eres una gran, gran, gran productora. Hay con dos o tres años seguidos, así que eres una mega agente. Adela, cuéntanos. Ayer me impactó mucho y os tengo que decir a Daniel y Orlando que lo que más me gustó es que a veces estamos anclados en cosas y para hacerte crecer hay que llevar personajes como Emilio Betancourt, ¿no? De que te tocan dentro para hacerte crecer a nivel de, estamos hablando ahora de empresa, ¿no? Y ahí ayer me tocó realmente, ¿no? Esa parte del dolor, cómo lo analiza, y el ego, ¿no? Y esas cosas, como hay con ellos, pues el ego está ahí, ¿no? Claro. O sea, que sí, sí, y ahí fue, me hizo reflexionar mucho, mucho incluso después, después de, y durante el día de ayer, ¿no? Y tengo muchas ganas de que llegue la conferencia especialmente. Os animo a todos que veáis la charla de él antes de asistir, ¿no? Correcto. Y nada, o sea, ahí os doy las gracias. O sea, realmente esa parte me ha ayudado y me ha dado un pequeño empujón. O sea, que gracias. Qué bueno, qué bueno. Adelante, Carlos. Carlos Acosta, desde Atlanta, a ver. Superado los problemas de audio, aquí estoy. A ver, adelante. Mira, parte de lo que hablamos ayer, hubo algo que me hizo, me hizo súper click, que es el tema de que Emilio compartió que en una de sus tantas entradas al quirófano, él estaba, él dice que vio la muerte de frente. De hecho, él dice, vio la muerte a los ojos. Y en ese momento en mi mente, bueno, dice él, ¿no? En ese momento en mi mente me acordé de qué es lo importante para mí. Y él decía, el 99% de esos momentos importantes para mí, yo no estaba solo, yo estaba con alguien más. Entonces, ¿cómo lo conecté? Lo conecté básicamente con el tema de todos los cambios que hemos hecho a nivel de estructura en el negocio, nos permiten tener momentos de calidad con la familia. Ayer a las 7 de la noche tenía un juego de fútbol con mi hijo, grité y me hablé como un loco, porque yo dije, gracias Dios mío, porque me deja, me permites estar aquí. Así es, así es. Muy bonito, ¿eh? Y son cosas que luego de haber salido de la oficina a las 9, a las 10 de la noche, el tema de las frustraciones, el tema del dolor, ahí es donde yo digo, todo vale la pena. Y mi terapeuta dice algo que me lo puse aquí en mi cabeza, dice, todo lo que tú haces o todo lo que ustedes hacen, porque yo no trabajo solo, tiene un porqué. No dejes a un lado ese porqué que es tu familia o negocio. Ambas cosas deben tener cabida en tu vida. Muy bien. Entonces, ese tema del 99% de los momentos me hizo súper clic. Porque una vez más, gracias al coaching, siento que he tenido ese tiempo de calidad con la familia sin disminuir la producción. Y ese es nuestro DNA, y gracias, Carlos, por compartirlo. Y esa es nuestra misión principal, es que a través de nuestro trabajo, a través de nuestro negocio, no solamente nos transformemos nosotros, sino que tengamos la oportunidad de incluir a nuestra familia y no necesariamente incluirlos que trabajen con nosotros, es incluirnos en nuestros proyectos, en nuestra visión, en nuestras metas, en nuestros sueños. Que como tanto le pedimos a nuestros hijos que compartan con nosotros su día del colegio, sus amigos, sus amigas, sus frustraciones, sus logros, nosotros también compartamos. Porque generalmente, como padres, es una sola vía. Uno preguntándole a los niños cómo les fue, quiénes son sus amigos, cómo van las cosas en el colegio. Sin uno, compartir con ellos cómo nos fue a nosotros en nuestro trabajo, en nuestro día laboral, con nuestros clientes. Es importante incluirlos a ellos, y es una conversación más extremadamente importante. Y eso es algo que nosotros reforzamos en cada uno de los retiros. Es un ejercicio que hacemos cada uno de los días, que vas a compartir esta noche cuando llegues a tu casa. En el retiro aprendemos cosas muy, pero muy importantes, mucho más allá incluso de la parte profesional. Bueno, anota dos, tres cosas que vas a compartir esta noche en la cena con tu familia. Y el último día del retiro es, ok, de aquí, ¿qué te vas a llevar hoy? ¿Qué le vas a decir a tu familia? Esto fue lo que yo aprendí. Y les sugerimos incluso a ustedes, el fin de semana después del retiro, que salgan a comer con la familia y compartan lo que aprendieron en el retiro. Como sus hijos, ustedes les pidan que compartan lo que ellos hicieron en el colegio. Entonces, el trabajo debe ser otra herramienta de unión para la familia. Otro tema de conversación para la familia. Están ayudando a sus hijos a conectarse con ustedes y están ayudando a sus hijos a ver un mundo que eventualmente al cual ellos se van a tener que enfrentar, que es el mundo laboral. Adelante, Sara, a ver. ¿Quién tenemos que...? Ah, Marcela, Marcela Galvez se está uniendo con nosotros. Adelante, Marcela. Por aquí estoy. Miren, yo no paré de llorar desde el momento que vi a Emilio, que me vieron en la grabación con la cara roja todo el tiempo llorando, porque fue transformador, particularmente esta semana del challenge de preconstrucción. Ha sido muy retadora. Le ha pegado duro, le ha pegado duro ese challenge. Esa es la idea. Bueno, y Daniel sabe, yo le armé una lloradera en estos días de pataleza brutal porque se me cayeron dos transacciones. Y es el entender con él cómo cambiar la perspectiva, no solamente de que lo único que podemos controlar es nuestro esfuerzo y nuestra actitud ante las cosas, pero que también, y lo anoté porque me gustó muchísimo y me tocó muchísimo, que dice que el dolor tiene el poder de cambiar lo que el amor o la felicidad a veces no logra. Ah, exacto, repítelo, por favor, porque eso me impresionó mucho. Lo que él dijo ahí, esa frase me impactó muchísimo. Adelante, Marcela, una vez más. Sí, dice, mira, el dolor tiene el poder de cambiar lo que el amor a veces no logra o la felicidad no logra. Así es, muy bien. El dolor es magia y el dolor es crecimiento. Entonces, no solamente estar atentos a trabajar en nuestro esfuerzo y en nuestra actitud, pero invitando al dolor, porque el dolor es el que realmente nos transforma, el que realmente nos cambia. Para mí fue, bueno, yo duré llorando todas las sesiones, fue espectacular, realmente. Y se levanta, o sea, lo piensa uno ahora con otra perspectiva, donde estás invitando al dolor, donde quieres que venga para seguir creciendo, porque eso es lo que realmente nos va a transformar. ¿Perdón? No le tienes miedo y lo buscas. Si no me está doliendo, si no me estoy sintiendo incómodo, realmente no estoy creciendo. Y yo lo he conversado ayer con ustedes. Cuando jugaba es bolidiano, lo sabes, los momentos en los que yo jugué mejor eran los momentos que yo salía literalmente al campo llorando, mi mamá se ponía brava. Y decían los otros padres, no, 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 deja que llore, que llore, que ya tú vas a ver cómo va a jugar mejor. Salía con mucha frustración. Y yo incluso con mis hijos trato de decir, a veces les hablo muy bonito, y a veces les, en la conversación, involucro elementos de frustración, porque a veces el amor o la felicidad no te permite ver o desarrollarte o transformarte como te puede ayudar el dolor. Hay algunos momentos que sí, pero hay otros momentos que no. Entonces, ¿cuál herramienta estoy utilizando yo en estos momentos para salir adelante? Y que esa frustración sea un gran motor para salir adelante, que no sea lo que te frena, sino que sea lo que te impulsa. Porque muchas más veces en nuestro negocio, si estamos creciendo, vamos a tener momentos de frustración que de alegría. Y de hecho, los atletas de mayor nivel, Lourdes lo dice, Serena Williams lo comenta, yo aprendo mucho más cuando pierdo un juego de tenis que cuando gano un juego de tenis. Está utilizando la pérdida en ese juego para ver cómo mejora. Es mucho más feedback. Esta frustración que el cliente me haya dicho que no, que se me haya caído la transacción, que me cancelen o que me retrasen la transacción, que no hayan venido, que me cancelen la presentación. Es el feedback que debía haber hecho anteriormente para que esto no sucediera, en vez de simplemente frustrarme. Adelante, Lourdes. No, lo que quería decir es que no hay, no esperemos que los resultados van a llegar si no hay ese dolor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú estés en ese dolor, en esa frustración, en esas que te dijeron que no y no y no, ya va a llegar porque ya está la vuelta de la esquina. No se rindan. O sea, no hay forma de rendirnos porque ya va a llegar. Entonces, no esperemos. Él mismo lo dijo, Emilio mismo le dijo, en todo resultado, en todo éxito que me ha llegado, no ha habido el dolor, no he pasado el dolor. O sea, tenemos que pasarlo. Así nos guste o no nos guste. Aceptémoslo, que entre en nuestra mente, de que eso va a pasar. Entonces, pero a veces lo dudamos, y en todos los niveles. Lo digo de los agentes que nos están escuchando, que están hablando, que cosas están hablando, ¿no? Pero agentes nuevos, como tú lo decías, es muy doloroso que agentes nuevos llegan a esta industria real estate con esa expectativa de que esto, pues, les va a cambiar y les va a transformar la vida. Sí, nos transforma, pero todo tiene un costo. Todo tiene un precio, así es. Exacto. También él hablaba de las personas más felices. Esto lo noté ayer, que se debió un poco del tema que estamos hablando del dolor. Ahora, me encantó. Dice, las personas más felices no tienen más amigos. Tienen mejores amigos, que también lo podemos llevar a actividades y lo podemos llevar a clientes. Los mejores emprendedores no necesariamente tienen más clientes, sino que tienen mejores clientes. Las personas más productivas no necesariamente hacen más cosas. De hecho, generalmente hacen menos cosas, pero las pocas cosas que hacen son de muchísima mayor calidad. De hecho, estoy leyendo un libro ahorita de Carl Leopold. No se lo recomiendo todavía porque es bien profundo. Y habla de Slow Productivity, se llama el libro. Y es el enfoque, no enfocarte en tanto en cuántas actividades haces, sino en la calidad de las pocas actividades que haces. ¿Para qué? Para que puedas descansar. Y el día siguiente, poder enfocarte y poder lograr esas actividades de alto nivel. Mientras más actividades haces, automáticamente menor es la calidad. No puedes tener la misma calidad todo el día. O sea, yo no puedo pretender correr los 100 metros. Un atleta profesional no puede pretender correr 10 carreras de 100 metros en menos de 11 segundos. No puede. O sea, eso es para una o para dos. Entonces, mientras más actividades haces, menor la calidad de esas actividades a diario. Entonces, seleccionar cuáles son las actividades que realmente me voy a enfocar de mayor producción, de mayor beneficio para mi negocio y tomarme el tiempo. Y en el Slow Productivity, en el libro lo dice, nunca llegar al punto del sentirme extenuado. Porque recuperarme de sentirme extenuado me tarda muchísimo tiempo. Lo que no me permite al día siguiente dar lo mejor de mí. Y la mayoría de los agentes, como no han sido entrenados, están todo el día trabajando, 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 trabajando. Y dicen, bueno, pero es que trabajo tanto y no veo los resultados. Es que el trabajar tanto, muchas veces, te previene de obtener los resultados. Es frenar y decir, ok, ¿cuáles realmente las dos o tres actividades que tengo que hacer el día de hoy? Las dos o tres decisiones que tengo que hacer el día de hoy que me van a dar, que le van a dar el mayor resultado a mi negocio y poder entonces yo tener la energía de volver el día de mañana y hacer exactamente lo mismo. A grande salvo. Me gustaría añadir esto. Por favor, adelante. Hay estas frases que yo anoté que me impactaron ayer, que las voy a leer. Dice, no tenemos control sobre las cosas, tenemos ilusión del control. Y esto me gustó mucho. También la parte que, como estamos obsesionados a veces con el resultado, él dijo, desconectate del resultado, te da más paz y más, enamórate del proceso, el resultado es un regalo. Esa parte, realmente, esas frases a mí me impactaron bastante ayer. Pilar, y lo repitió varias veces. Él decía, enamórate, y lo dijo de distinta forma, enamórate del proceso, el resultado es un regalo. Que en el fondo es nuestra profesión. Cuando la adoras y la amas, estás bien durante el proceso y el resultado llega, ¿no? Yo siempre digo que cuando cuentas, ¿no? No llega nunca, ¿no? Cuando estás pensando en la comisión, no llega. Cuando no piensas, llega sola. O sea que... Así es, así es. Y acá anda esta frase. Adelante. Hay una que me encantó. No quiero que pase este cafecito sin que lo escuchemos todos. Dice, en manos del valiente, el dolor se convierte en resiliencia y coraje. En manos del sabio, se convierte en aprendizaje y lección. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Daniel, tú no has dicho ninguna que hayas aprendido, ¿ok? Una que te haya llevado el día de ayer y después vamos con Mari. Que no hayan mencionado dos cosas. Para mí es una importante, pensamientos negativos, ¿verdad? Y imagínense además toda la vida que ha tenido, por supuesto, Emilio. ¿Cómo no te pasa un pensamiento negativo cuando estás yendo a una nueva prueba de salud? A ver si realmente te recuperaste, si vuelve o no vuelve. Y entonces, la pregunta para mí era el controlas, ¿verdad? En este momento es, ¿ya no tienes los pensamientos negativos? ¿O cómo haces para controlarlos? Dice, desde que salgo a la calle a 8 de la mañana, ya estoy teniendo pensamientos negativos. Entonces, lo importante era, el déjalo que existan, ¿está bien? Como decimos, no puedes controlar el primer pensamiento, no lo juzgues, no te lo tomes tan a pecho, ese pensamiento que estás teniendo. Ahora, lo que se puede controlar es la decisión. La decisión que tomas referente a ese pensamiento negativo. Y para mí esto es clave, porque al final, sí, yo puedo tener el pensamiento, bien sea de no confianza, de inseguridad, de que algo no puede salir bien en el web, mira, en la presentación, en lo que estás haciendo, en la conversación, pero eso me está deteniendo. O simplemente, sí, vino el pensamiento, y así como vino, dejé que se fuese, ¿verdad? Y de igual forma, no me detuvo, no me paralizó. ¿Cómo estoy yendo hacia adelante? A pesar de ese primer pensamiento. Esa para mí fue clave. Y segundo, el que encarga su cruz, y yo lo até de otra forma también. Muchas veces es decir, estás haciendo todo el esfuerzo posible, estás haciendo todas las conversaciones, sientes que estás haciendo un esfuerzo que nunca habías colocado. ¿Verdad? Oye, pero hay otros que les llegó al mes, hay uno que les llegó a tres meses. Yo tengo cinco meses y todavía no lo he logrado. Ok, en ocasiones, y él lo decía, hasta Dios le tocó, cargar su cruz. ¿Verdad? Es simplemente, en muchas ocasiones, tenemos que entender que lo que estamos es cargando una cruz en este momento, que si yo la mantengo cargándola, va a venir, pero no es que me voy a mantener porque va a venir, porque tengo que aprender a soltar. Y para mí, y Orlando, esa yo la conecté mucho contigo en el soltar de la frustración que nos genera cuando estamos haciendo, pero de todo, que estamos poniendo todo el esfuerzo, esa frustración de la cual hablaba Marcel ahorita, también Ana, que están en este challenge, que tienen tres semanas, pero a todas, dos semanas, a todas, pero a toda velocidad. Y entonces, ya va, yo lo único que puedo controlar es lo que yo hago. Entonces, es controlar los controlables. Aprendo a que, a soltar el, bueno, si vino el resultado, vino, y si no vino ahorita, vendrá en el futuro. Pero sí puedo identificar el cómo estoy creciendo en este proceso, porque ese dolor, esa frustración, es lo que me está cambiando hoy. Así que, Orlando, para mí, esas dos de las que realmente no había mencionado de esa forma, que las logré atar. Yo até muchas cosas conmigo, pero até muchas cosas contigo. Y yo vi en muchas ocasiones. Ustedes creen que ustedes se frustran. Esa frustración. Yo me frustro todos los días, en privado. Todos los días, literalmente. Ahora, lo que sí he aprendido, no lo he aprendido, mentira. Es utilizarlo. Tú lo que haces, lo utilizas. Lo utilizo mucho. O sea, el momento, mientras más me frustro, más hago. Entonces, llega el resultado más rápido. Nunca me ha frenado. Es algo natural. No es que lo he aprendido, mentira, ni que me lo han enseñado. Creo que está en el DNA. Pero, ¿estoy frustrado? 25 horas de 24 al día, porque quiero más, y más, y más, y más, y más crecer, y quiero más, y todavía no me llegan. Todos, todos vamos a pasar por eso. Por eso me identifiqué tanto con lo que él dijo ayer. Y es que, en este caso, mi mamá me dice, no, pero a veces trátate mejor. Y dice, no, pero que a veces esa frustración para mí es la gasolina, coño, y que si no, si no tengo cierta frustración, eso no me, es un motor. Utilízalo como un motor. Es la decisión que tú tomas ante ese sentimiento que tienes. Tú lo utilizas, no dejas que te paralice, y por eso siempre, cuando decimos el, no te salgas de la fila, no le dejes dar a la piñata, es que esa frustración no te detenga, que esa frustración no te pare. Utiliza esa rabia que tienes ahorita de todo lo que le has puesto, y haz más todavía. Continúa todavía más. Porque lo que tienes que utilizarla, aprender a utilizarla, Mari. Dani, Emilio lo decía, que esa frustración te impulse y no te paralice. Eso. Y era tan impactante la paz que él transmitía, siendo una persona, nosotros todos, gracias a Dios, estamos, bueno, cada quien tiene situaciones, pero yo lo analizaba desde su punto de vista y me ponía en su zapato que desde los 13 años tuvo la noticia que tenía cáncer, y vivir con esa angustia, pero transmitir esa paz porque simplemente disfruta, disfruta el dolor para no paralizarlo y para poder vivir. Es impactante el mensaje que nos dejó ayer. Muy bien, muy bien. Chicos, un espacio. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos. Vamos con Marta. Mira, yo quería, quería unos minuticos atrás en función de lo que Daniel estaba compartiendo del tema de los pensamientos. Yo tengo la nota aquí textual, tal cual la dijo Betancourt, dice, somos la conciencia detrás de la elección de nuestros pensamientos. Aprende a no juzgarte por tus pensamientos. Ahora, ahora viene el comentario. Reconociendo que somos ansiosos, yo, ¿qué es lo que está pasando? Los pensamientos llegan como un río, pero los que somos ansiosos, no sé por qué, el pensamiento negativo es el que siempre llega de primero. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando suena el teléfono y es un cliente, lo primero que pensamos que es, me está llamando porque me va a cancelar la transacción. Entonces, tenemos que ser conscientes de dos cosas. O desvío la llamada y no lo atiendo por ese miedo que estoy sintiendo, o simplemente entiendo y soy consciente de que ese pensamiento no necesariamente es la realidad. Enfrento la situación y lo mejor de todo es que el 99% de las veces, el primer pensamiento negativo que se nos viene a la mente no es lo que pasa. Así es. Entonces, es entender y estar consciente de que vamos a tener pensamientos que no nos van a gustar, pero que igual tenemos, la elección está en nosotros, en cuál tomamos y en función de cuál vamos a accionar. Muy bien, muy bien. María, aquí dice, Orlando y Daniel, ¿dónde veo la entrevista de lo que están hablando? María, esto es para un grupo muy selecto de agentes ya de cierta producción que tienen ciertos requerimientos de transacciones cerradas que nos reunimos todos los lunes. Ese grupo se llama Elite, el grupo Elite, donde llegamos invitados cada dos, tres semanas. El invitado que tuvimos antes de Emilio, si no me equivoco, fue Michael Melamed, ¿no? Fue Michael Melamed, correcto, que eso fue hace dos o tres semanas también, en los cuales, no solamente de Daniel y de mí, viene esa enseñanza técnica y profesional y desarrollo, sino que traemos otros invitados también para que ven otras perspectivas, como leemos el día de ayer. Sin embargo, lo vamos a tener a Emilio, vamos a tenerlo una hora completa en el retiro el segundo día, así que puedes ir a retiroinmobiliario.com que creo que tenemos entradas abiertas, creo que se arregló la situación y creo que estamos, pueden anotarse, correcto. De hecho, Orlando, yo no lo comenté, no sé si lo comentaste tú en uno de los cafecitos, lo que es el poder reservar, ¿verdad? Y adquirir un espacio específico, tu asiento específico dentro del retiro, eso yo, Orlando, asumo que tenemos eso disponible en la página y veo que producción lo está colocando en este momento, que para aquellos que, además, dicen, ya, pero es que yo quiero estar pegado al atarismo, quiero ver más cerca, por ejemplo, en este caso, a los expositores, a lo que está sucediendo en Tarima, por supuesto, o, mira, yo quiero llegar más cómodo, no quiero tener que estar de repente cuidando el puesto o donde me voy a sentar el día de mañana, hay muchos de ustedes que simplemente prefieren reservar su espacio, tienen la posibilidad de hacerlo en este momento, Orlando. Orlando, fíjate que, retiroinmobiliario.com, adelante, Daniel. Que Carlos comentaba algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque no lo haya escuchado antes, paso, ¿verdad? He pasado, además, por ese proceso, ¿no? Y cómo, fíjense cómo la situación, recibes la llamada y tú puedes simplemente, en lugar de tener ese pensamiento negativo, puedes decir, ay, me está llamando para comprarme otra unidad. Podría ser, ¿verdad? Al final no lo sabes, tú no lo sabes, tú eres el que está colocando, como bien decías, Carlos, me viene ese pensamiento automático, pero primero, ¿qué estoy haciendo con ese pensamiento para inmediatamente, como ese no lo puedo controlar, si viene wire de esa forma o estoy programado de esa forma, ¿cuál es ese siguiente pensamiento que simplemente bloquea eso y me brinda una oportunidad completamente diferente? y entonces ahora atiendo, no solamente es atender, sino el cómo estoy atendiendo, si yo estoy atendiendo porque creo que la persona me está llamando a comprarme otra unidad, ¿cómo atiendo? ¿Con qué actitud? ¿Con qué ganas? ¿Verdad? Con miedo. Marta. Dani, o para pasarte a algún amigo, que tú le cuentes algo de lo que yo estoy haciendo, a mí me ha pasado y bastante, o sea, que yo contesto enseguida, volviendo a lo que decía Mari de los pensamientos que te van frustrando, a mí me impresionaba mucho lo que él decía y analizaba, tú te frustras y no tienes manejo del control cuando la frustración viene por un proceso de salud, eso sale de cualquier control, pero cuando tú tienes el control de tu frustración y puedes saber que dedicas más a ciertos puntos que te van a facilitar llegar a cerrar un caso o llegar a la meta que tú quieres es mucho más fácil, o sea, que no nos podemos frustrar por algo que está en control totalmente en nosotros. La salud no la podemos controlar. Yo diría, yo cambiaría la frase, no nos podemos frustrar porque yo no conozco, de verdad, de corazón, con tantos de ustedes que yo trabajo, con tantos masterminds a los que voy, con tantas entrevistas que he visto, todavía no he conocido a una persona que no pase constantemente, constantemente, las personas más exitosas que conozco, constantemente por altos niveles de frustración, altos niveles de frustración, literalmente. Y las personas que ustedes más admiran, las personas que ustedes más admiran, incluso en las entrevistas en YouTube los pueden ver, las personas que ustedes más admiran, lo pueden ver, y cuando hablas con una persona y realmente se quitan la careta, sí, se frustran, es como manejan la frustración, pero igual se frustran. Sí. Y con muchos de ustedes yo he hablado de los más exitosos de ustedes, cuando hablas detrás de la cámara, se frustran, hasta el gran Thomas Hoffman, que yo sé que por aquí nos está escuchando, a veces me llama frustrado, pocas veces, porque lo guarda, lo domina bien, pero frustrado también. ¿Ok? Mis propios coaches también, frustradísimos, o sea que, la realidad es que vivimos gran parte del tiempo frustrado, la pregunta es cómo vamos a utilizar esa frustración. Pero si puedo cambiar el sentimiento de frustración, si puedo cambiar cómo yo me siento con respecto a la frustración, si es que piensa que la estoy utilizando, o sea de que, bueno, esto es parte, esto es parte justamente de lo que me está ayudando a crecer, me está dando feedback, me está dando feedback de o tengo que ir más rápido, o tengo que desarrollar más la habilidad, o algunos cambios, algunos ajustes que tengo que hacer, o todavía no soy la persona. Algo me está diciendo. Aquí me escribe, aquí dice Karina como, Karina dice, como son mis conversaciones en venta, como dice Carolina Pacheco, sin conversación no hay comisión. Yo que hago, o sea, yo que le hago one on one coaching a Carolina, y no sé si Carolina nos está escuchando, el número de conversaciones de frustración que he tenido con Carolina, o que Carolina ha tenido en esas sesiones de mucha frustración. Todos, 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 toda persona que ustedes vean de éxito y sin éxito pasa por momentos muy seguidos, pero muy seguidos. Y hay que tener el coraje de decir que está frustrado, hay que tener el coraje y la valentía de decir que está frustrado, porque si estás callado, nadie va a saber que está frustrado, y eso es lo que me encanta de decir, estoy frustrada, o sea, de decir y la valentía, eso. Muy bien, muy bien. Orlando, adelante. Hubo un punto súper importante que aprendí de Emilio, fue algo que realmente me encantó y es la serenidad con que él logró soltar y dijo, o sea, todo lo que yo he vivido llegué a un punto que para mí era importante saber que Dios, si Dios me necesitaba a mí más, vivo o muerto, para mí estaba bien. O sea, si yo podía ayudar más a los demás o el papel que yo iba a jugar vivo o muerto era más importante para Dios, donde yo estuviese para mí estaba bien y él soltó y eso a mí me transmitió una serenidad, o sea, porque fue como una paz, una tranquilidad que uno dice, guau, o sea, qué nivel de madurez puedes tener que viviendo, porque no es lo mismo decirlo sano y tú sabes, uno todo con salud, que es lo más importante, ¿verdad? a decirlo de la mano como él lo pudo decir con tanta serenidad, eso a mí me marcó. Así es, gracias, gracias, aquí está, y Isbeli dice, ¿dónde estará el señor Tomás? Y Tomás escribe, yo llevo 39 años frustrados a diario, pura gasolina para seguir adelante, así es, muy bien, Mario también pregunta, ¿el retiro es solo presencial? Sí, el retiro es solamente presencial, también se dice, no estás frustrado, estás distraído, y yo también diría, y frustrado también. Orlando, adelante Víctor, vamos con Víctor, adelante Víctor. No, quería simplemente agradecerles a todas estas voces que hoy estuvieron compartiendo con nosotros porque nos enriquecen, de verdad que escucharles a todos ustedes, chicos, chicas, de verdad que nos animan, nos motivan, ¿por qué? porque básicamente es escuchar desde otros ángulos, de otra manera, hablando de estos temas, gracias, gracias, porque yo aquí lo que he hecho es deleitarme al estar escuchándolos a todos ustedes, gracias por ese espacio, y Orlando, yo quisiera simplemente mencionar algo que me parece importante, que es un común denominador en todas las personas que estamos identificándonos con esta manera de trabajar, la frustración, el estrés, las preocupaciones, todo este tipo de cosas, y es la transformación que vamos viviendo cada uno de nosotros, en las personas que nos vamos convirtiendo, y yo escuchaba a alguien en estos días decir, ¿qué tal si las personas que están a nuestro alrededor empiezan a ver en cada uno de nosotros una transformación tal que nos quieran volver a conocer, Orlando? Ajá, muy bien, muy bien, muy lindo, que cada uno de nosotros podamos llegar a impactar a ese entorno, que esa transformación de lo que nosotros somos, de lo que nosotros reflejamos, las personas que antes nos conocieron quieran conocernos nuevamente. Muy bien, muy bien. Buenas, a mí me gustaría compartir algo espectacular, y es el dolor en las manos correctas es bendición, o sea, cómo podemos aprovechar y sacar ventaja de ese dolor, porque una de las cosas que a nosotros nos frustra es sentir dolor, pero qué hacer con ese dolor, poder identificar que ese dolor puede ser la gran oportunidad para ti, para reflexionar, para ajustar en caso de nuestro negocio, para corregir y por qué no aprender a soltar. Entonces, yo creo que si estás dispuesto a ganar, debes también estar dispuesta a sentir dolor y más que las otras personas. así es, así es, así es, muy bien. Entonces, bueno, nos queda un solo minutico adelante, Marcela. Sí, yo lo conecto mucho con algo que dijo el que me gustó mucho, que decía, el reto es aprender a pasar esa frustración y el dolor con una actitud distinta, que es lo que dices tú. El dolor que sentimos en ese crecimiento, como que el primer paso es aprender que vamos a estar incómodos, que nos va a doler, que estamos creciendo, pero ese segundo reto que es el que nos compartes también tú es, ok, estoy, me está doliendo, estoy creciendo, pero ¿cómo voy a actuar frente a ese dolor? ¿Cómo voy a mejorar cada vez que me duela para tener mejores resultados eventualmente? ¿Cómo transformar a impactar no solo mi vida, sino las demás a través de ese dolor que estoy viviendo? Muy bien, muy bien, muy bien, Marcelo, y bueno, con eso terminamos el episodio 684 del Cafecito Inmobiliario solamente a 22 días de nuestro próximo retiro, donde tendremos a Emilio Betancur como invitado, como uno de los invitados especiales, de hecho, él va a hablar el martes en la tarde, así que no se lo pueden perder, de verdad que una gran bendición tener a Marisela, Ana, Pilar, Mari, Lourdes, Marcela, Carlos, y haciendo un programa también con mi hermano Daniel, esa es otra bendición que tenemos tiempo que no hacemos por razones de trabajo, un día él, un día yo nos turnamos porque, bueno, para dar la oportunidad a cada uno de ustedes de que hablen, así que muy contento de haber participado en este episodio 684 del Cafecito Inmobiliario, mi mensaje, una vez más, utilicen esa frustración por la que han pasado, seguirán pasando como ese motor, como mencionó Tomás, como esa gasolina para impulsarlos a ustedes a cada vez ser mejor. Besos, abrazos, bendiciones a cada uno de ustedes, se les quiere, y vámonos al Challenge de las 9 y 5 de la mañana. Nos vemos en 5 minuticos, muchachos. Nos vemos pronto. Estás en mute, Daniel. Chao. ¿Ustedes me escuchan o no me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Con esto despedimos el episodio, Orlando 684, que fue traído a ustedes por Q Capital Group, DLsert, de Montiel Organization y Preconstrucciones.com. Hablando de Preconstrucciones, tenemos el Challenge ahorita en 4 minuticos. Nos vemos ahorita en esta sesión de Preconstrucción. Abrazos para todos. Y a 22 días. Y a 22 días. A solo 22 días. Y nos vemos hoy a las 10 de la mañana en sesión de Mercado y 20. Sesión de Mercado y 20 es el sitio en el cual nos encontramos absolutamente toda la comunidad. Abrazos para todos, Orlando. Toque de queda. 9 de la mañana el Challenge.